¡Hola chicos! ¡Qué emoción! Ya solo faltan unos días para conocer al ganador del increíble viaje a Japón. ¡No pierdas más tiempo! Suscríbete de inmediato a los canales Tu Cosmópolis, Archivos Miedo, Top 6, Anime Maníacos, Chicas Cosmo y Ella Dice. Dale like a este video y déjanos un comentario. Nuestro sorteo se realizará este 31 de julio. ¡Mucha suerte! Bienvenidos a Ella Dice. Ya sea porque nunca les gustó la historia, el personaje o la opinión de la crítica, pero muchos actores detestan por completo algunas películas en las que han participado, incluso a esas que los lanzaron al estrellato. Hoy te presentamos en Ella Dice. Top 10 actores que odian las películas que los hicieron famosos. 10. Kate Winslet a Titanic. Bueno, en realidad no es que Kate odie esta película, sino que simplemente no puede verla. Según lo ha explicado en algunas entrevistas, la famosa siente que su actuación en Titanic se ve muy forzada y que incluso el acento en sus diálogos son insufribles. Pero eso no es todo. Winslet también ha aceptado que el tema de la película My Heart Will Go On, interpretado por Celine Dion, le parece insoportable, ya que cada vez que lo escucha le da dolor de cabeza. 9. Shannon Tatum a El Origen de Cobra. Es cierto, Tatum ya había iniciado su carrera cuando participó en esta cinta. Sin embargo, no fue sino hasta que apareció en El Origen de Cobra cuando los ojos del mundo se posaron en él. No obstante, el actor no se siente para nada orgulloso de haber realizado este trabajo, pues asegura que durante su infancia fue fanático de esta saga. Por ello aceptó el papel, pero que muy tarde se dio cuenta que la película no se asemejaba en nada a la historia original y que el guión y la trama del film no le gustaron en lo absoluto. Por supuesto, terminó haciéndola, pero también odiándola. 8. Shia Lebiouf a Transformers. Aunque esta cinta lo consolidó como una estrella hollywoodense, el actor ha manifestado en innumerables ocasiones que no se enorgullece de su participación en la exitosa saga, pues ni siquiera entiende por qué las películas tienen tanto éxito. Según sus palabras, las tramas no tienen chiste. Transformers solo son un montón de robots peleando. 9. Shia Lebiouf a Transformers. 7. Megan Fox a Transformers. Aunque Megan Fox ya había participado en otras cintas, sin duda a Transformers le dio la oportunidad de pasar de una tímida chica desconocida a una bomba sexy. Sin embargo, luego de dos entregas hiper taquilleras, las diferencias con el equipo de la saga hicieron que en la tercera entrega Fox fuera sustituida. Tal vez esta es la razón por la que ha declarado en varias ocasiones que para ella Transformers no tiene lógica, pues nunca la entendió. Estaba en la película, leí el guión y cuando la vi, todavía no sabía lo que estaba pasando. 6. Tobey Maguire y Kirsten Dunst a Spider-Man. Aunque las primeras dos entregas de El Hombre Araña con Tobey y Kirsten tuvieron mucho éxito, la tercera parte de la saga fue muy cuestionada y hubo muy pocos que quedaron satisfechos con ella. Sus protagonistas no fueron la excepción. Ambos actores manifestaron claramente su frustración al no estar conformes con la película que habían realizado. 5. Robert Pattinson a Crepúsculo. Si de verdad hay alguien que odia una película en la que haya participado, ese es el reparto de la saga Crepúsculo. Aunque otros actores también han criticado abiertamente la franquicia, tal vez Robert es quien ha declarado más al respecto, pues no ha tenido ningún problema en decir el odio que siente por la película que marcó su carrera. Y hasta ha mencionado que toda la historia de Crepúsculo le parece muy mala. 4. Jessica Alba a los cuatro fantásticos. A Jessica Alba le afectó mucho lo mal recibida que fue la segunda película de los cuatro fantásticos. Y es que, al igual que otros de nuestra lista, aunque la chica ya había tenido algunos papeles en cine e incluso había protagonizado su propia serie, creyó que este papel terminaría por consolidarla. Sin embargo, al final, para ella resultó la peor cinta de su carrera. 3. Hugh Grant a nueve meses. Este simpático inglés protagonista de cintas como Un Lugar Llamado Nothing Hill, expresó públicamente que se arrepiente de muchos de sus trabajos, particularmente de esta película de 1995 con la que enamoró a millones de jóvenes. Según él, esto no solo se debe a la trama de la exitosa cinta, sino a que le pareció una experiencia espantosa haber trabajado para los estudios Fox. 2. Katherine Hegel a Ligeramente Embarazada. Si esta hermosa chica ya había logrado cierta fama por su participación en la exitosa serie Grey's Anatomy, sin duda con la comedia Ligeramente Embarazada logró posicionar su carrera. Sin embargo, Hegel no se ha cansado de mostrar su desprecio hacia esta cinta, pues la considera demasiado sexista, ya que según ella, muestra a las mujeres como personas neuróticas y sin sentido del humor. 1. Daniel Radcliffe a Harry Potter. Aunque gracias a Harry Potter, Radcliffe se ha hecho mundialmente famoso, este actor considera que en un inicio su trabajo no era bueno, por lo que de hecho odia todas las películas del famoso mago, particularmente Harry Potter y el misterio del príncipe. Asegura sentirse avergonzado por esa fase en su carrera. ¿Entiendes bien lo que te digo? Si te digo que te escondas, te escondes. Si te digo que corras, corre. Increíble. Mientras que muchos de nosotros los adoramos por sus papeles, estos famosos detestan algunas de sus mejores películas. Damos gracias a nuestros amigos. ¡Nos vemos en Japón! ¡Bye!